Según organizaciones defensoras de derechos humanos, en Nicaragua aún existen 35 presos políticos en las cárceles del régimen. Para conocer quiénes son y por qué no fueron excarcelados, conversamos con la abogada y defensora de derechos humanos, John Arqui Martínez. John Arqui Martínez, gracias por conversar con nuestra audiencia. Hay 35 presos políticos, incluyendo 10 prisioneros detenidos antes de la rebelión cívica de 2018 que no fueron excarcelados ni desterrados a Estados Unidos, como sí ocurrió con otros 222. ¿Quiénes son los presos políticos que quedan en Nicaragua? Los presos que quedan en Nicaragua son 35. Están distribuidos en diferentes centros de detención del país. Están en Managua, Matagalpa, Granada y en la zona norte. Podré decirte que dentro de los 35 presos políticos existen personas relacionadas con las protestas, pero también personas que tienen una incidencia en la iglesia. Recordemos que dentro de los 35 están sacerdotes, está Monseñor Leonardo Urbina de Huaco. Lamentablemente estos ciudadanos no fueron liberados, pero sí que tienen que ver mucho con la problemática de que se ha venido dando durante todo este tiempo desde el año 2018 y antes del 2018, porque recordemos de que tampoco liberaron a los del caso 19 de julio. ¿Por qué crees que no fueron tomados en cuenta para su liberación? Mira, hay un fenómeno que se repite con el año 2019 cuando se dieron las liberaciones masivas y es que siempre queda un remanente. Obviamente existen un sinnúmero de hipótesis dentro de las cuales nosotros valoramos el hecho de tener personas que puedan tratar de incidir en la política nicaragüense. Por ejemplo, el hecho de tener a sacerdotes encarcelados, de darle un trato diferente al trato que le daban anteriormente, de tener rehenes para poder dar un sinnúmero de mensajes a la población, un mensaje de temor, un mensaje en el cual puedan decirle a sus correligionarios de que, aunque así hayan liberado 222, van a continuar encarcelando y van a haber personas a las cuales ellos no van a querer en algún momento liberarlas. Yonarki, hay presos políticos a quienes se les condenó por la fabricación de delitos comunes. ¿Crees que eso tuvo algo que ver con la decisión de excluirlo de la lista de los excarcelados? De ninguna manera. Fíjate que dentro de estos 35 existe una similitud con la liberación de los 222. Inclusive, te puedo decir, dentro de los 222 teníamos personas que no habían sido condenadas y que, por ende, la ley te dice que debiste haber sido condenado para ser desterrado. O sea, para perder tu nacionalidad. De la mayoría de los sacerdotes que quedaron, fueron de los sacerdotes que quedaron y de los otros, son delitos comunes que nada tienen que ver con la 1055, pero que tampoco los 222 cumplían con esos requisitos. Porque se refieren en el discurso y dice, este está acusado de violación, este está acusado de violencia, este está acusado, o sea, minimizando el hecho de que no se ha cumplido, o sea, haciendo un énfasis en sí a la ley 1055, como que no cumplían los requisitos. Pero en la práctica, igual, otras personas tampoco la cumplían. No es una razón de peso, no es una razón valedera la que ellos dan. Inclusive, miramos dentro de ese discurso diciendo, esto es lo que nosotros reconocemos, y esto es lo que no reconocemos. Ellos nunca han reconocido presos políticos. Es algo que te quiero expresar. Jamás el gobierno de Nicaragua ha reconocido que tiene prisioneros políticos. Todo el tiempo ha dicho que son criminales, inclusive antes de ser condenados, violentan el derecho a la presunción de inocencia, diciendo, son criminales, son esto, son golpistas, son descalificativos. Lamentablemente, la voluntad, el hecho de venir, irte en contra de ciertos ciudadanos, no es un patrón al cual nosotros podemos decir, este es el patrón a seguir, sino que es algo impredecible. Sin embargo, el régimen excarceló y desterró a los militantes sandinistas Marlon Sainz, conocido como Chino Enoch, condenado por delitos de narcotráfico, y también a otros exfuncionarios del Poder Judicial que, por cierto, nunca fueron procesados. Exactamente. Y bueno, como vos lo dijiste, funcionarios de que en algún momento sirvieron al gobierno y que también no podemos obviar de que tuvieron una participación dentro de de la problemática del 2018 y que en su momento fueron cómplices. Y sí, no es como un patrón a seguir, como te lo decía anteriormente. Ellos no respetan las leyes que ellos mismos han aprobado y la prueba está de que no se cumplía con los requisitos. Yonarki, el preso político Jaime Navarrete estaba en la lista preliminar que el régimen de Nicaragua presentó al gobierno de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo rechazó. Navarrete había sido capturado en el contexto de las protestas sociales en 2018, fue liberado con la ley de amnistía, pero semanas después fue recapturado de nuevo por el régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es la situación de su caso? ¿Qué te puedo decir? Jaime lo condena, cumple su condena en la actualidad y él ya está con su condena con su condena cumplida. Y se paga la multa a la cual el juez había atasado, se cumple con todos los requisitos y Jaime siempre queda encarcelado. ¿Qué es lo que nosotros nos enteramos? De que ellos, antes que se diera, antes que se diera esta expulsión, antes que se diera la pérdida de nacionalidad de los 222, se le unifica la pena del 2018, violentando el derecho de él de haber sido beneficiado con la ley de amnistía. El juez le unifica las penas y dice, no, no va a salir. Es cierto, ya cumplió el delito del 2019, pero va a continuar detenido. Con esta publicación que se da, yo la pongo en duda desde el punto de vista, desde que antes que se diera este procedimiento de pérdida de nacionalidad y de la aprobación de esta nueva ley de la 1145, ya Jaime tenía indicios de no querer el poder judicial darle su libertad a la cual él tiene derecho porque ya cumplió su su condena. Jaime Navarrete es un preso político. Sí, es un preso político. A Jaime Navarrete se le violentaron sus derechos, sus derechos humanos, se violentó el debido proceso, fue torturado. Yo te puedo dar fe de la tortura que él fue víctima. Tiene quebraduras en su nariz producto de golpizas que le dieron en la segunda detención y evidentemente fue un opositor en el 2018 con una participación bastante activa en su comunidad, en su barrio. Entonces, lamentablemente siempre hay ciertas personas que tienen un nivel de represión y a las cuales quieren descalificar. Yo te puedo decir, Jaime es un padre de familia, un hombre que se estaba dedicando al emprendimiento una vez que salió del Sistema Penitenciario Nacional en 2019 cuando lo recaptura. Sí es un preso político desde el punto de vista que el delito que se le procesó no era un delito que él cometió. Yonarki, ¿qué se puede hacer hoy por los 35 presos políticos que quedan en las cárceles de Nicaragua? Se puede seguir documentando, se puede seguir solicitando ciertos beneficios a los cuales ellos tienen derechos en los diferentes casos. Obviamente existe, como te dije anteriormente, una represalia en contra de ellos muy grande, una negativa de parte del Estado de poderlos liberarlos. No sé hasta qué punto puede llegar el deseo de tenerlos en cárcel, pero sí los familiares y los abogados tenemos que continuar en algunos casos con los procesos. Y en otro, la denuncia y la documentación que no debe de cesar, debe de continuar la denuncia y la documentación de las violaciones de derechos humanos. En el caso de Jaime, Jaime está muy enfermo. Y como Jaime, yo tengo un reo que hasta en la actualidad estaba parapléjico, consecuencia de un derrame. Y fue uno también de los que en su momento en el discurso del señor presidente dijo que Estados Unidos no lo quiso recibir y es don Eliseo de Jesús Castro Alto Dano. Como estos casos son casos puntuales, sabemos que en el caso de don Eliseo hay personal del sistema penitenciario que estuvo involucrado en las golpizas, inclusive cuando él fue detenido y pues una víctima más. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.